Presidente, ministra, mire ministra, hoy vengo con un palo selfie. Vengo con un palo selfie para ver si usted y los miembros de este Gobierno me prestan atención, porque como lo único que les importa a ustedes es hacerse la foto, pues a ver si así me prestan hoy atención. Bueno, veo que Nicolás logró captar su atención. Mire, ministra, que tengo el palo selfie.